Todos cometemos errores. Algunos la cagan más fuerte que otros, pero a la postre, todos nos equivocamos. Pero cuando hay 8 años de desarrollo, más de 200 millones de dólares en juego y el honor de ser, posiblemente, el flop más grande de la historia de los videojuegos, creo que la cosa cambia radicalmente, ¿no? ¿Cómo fue que Concord se convirtió en el cagazo más importante de nuestra era? Acá una pequeña historia que, sin lugar a dudas, va a cambiar la manera en cómo se hacen los videojuegos de ahora en adelante. O eso espero, porque en verdad ya veo que la cagan de nuevo buscando plata por sobre una experiencia decente para los videojugadores, pero ya vamos a llegar a eso, no nos adelantemos tanto. Concord tuvo un desarrollo bastante extenso y extraño, iniciando su fase conceptual en 2016, dos años antes de que la empresa creadora del título Fireworks Studios fuese fundada. Desde 2018 en adelante, los iris y venires del destino retrasaron la publicación del juego hasta agosto de 2024, vale decir, 8 años después de su concepción original. Entre medio, la marca matriz de Fireworks, Probable Monsters, fue adquirida por Sony Interactive Entertainment, con el fin de que Concord fuese una franquicia insignia dentro de la compañía. Se hizo un control especial de PS5 con los motivos gráficos del juego y todo, y la cosa iba muy muy en serio. Desde 2016 a 2024, la inversión total en el juego, con la compra de Fireworks incluida, rondaba entre los 200 y 250 millones de dólares, por lo que Sony esperaba que su nuevo videojuego por servicio le rentara una cantidad considerable de dinero de regreso. Y es acá cuando todo se empieza a ir a la mismísima mierda misma. Tras la salida de Jim Ryan de PlayStation Studios, el cambio de mano en la administración se hizo palpable de inmediato. De enfocarse en los juegos por servicio, ahora Sony parece estar más interesado en el desarrollo de títulos como los que los llevaron a la cima del éxito en el pasado, y dentro de esta dinámica, Concord no estaba, dentro de los planes para el futuro próximo. Tal vez las ideas de Ryan sean el chivo expiatorio perfecto para el desastre que resultó ser el lanzamiento de Concord al público, pero sí es cierto que las primeras betas estaban tremendamente mal optimizadas para el público en PC, llegando a crashear apenas le dabas a jugar en Steam. De todas maneras, y a pesar de que eran betas pagadas, la gente alabó el gameplay, ya que se dejaba jugar bien a pesar del sloppy y lento que podía llegar a ser. Ahora, ¿era esto motivo suficiente como para cambiar a Overwatch y u otros hero shooters gratuitos? Y quiero hacer un énfasis bien grande en esto, gratuitos por Concord, la respuesta es bastante simple. No. Cuando el juego se puso a disposición del público, no solamente debías pagar 40 dólares por acceder al título, sino que también tenías que pagar la suscripción a PlayStation Network para poder jugar con tus amigos. Dicha barrera, además de lo poco y nada que Concord aportaba a la escena videojueguida en general, fueron grandes clavos en el ataúd para su vida útil, pero lo malo la verdad es que no terminaba acá. Este es un tema que suele omitirse a la hora de hablar de videojuegos, y es que el público gamer más hardcore, sobre todo en términos políticos, suele ser bastante conservador. Es por todos conocido el hecho de que hay mucho incel dando vueltas en espacios asociados a videojuegos, los cuales tratan de woke, a cualquier guiño relacionado a temas de identidad de género, feminismo y otros movimientos sociales contemporáneos vinculados a los sectores progresistas. No obstante, también es cierto que dicho sector hace bastante poco para evitar esas críticas, sobre todo en Estados Unidos, en donde el wokeismo, por llamarlo de alguna manera, ha llegado a lugares totalmente innecesarios. Con esto en mente, las críticas hacia el diseño de personajes de Concord es un tema bastante comprensible, ya que son feos a simple vista. Y yo entiendo que al ser un hero shooter, la idea era generar una historia alrededor de estos modelos, y tal vez todo cobre sentido al momento de jugar enganchado a lo que está pasando en la pantalla. Pero si cobramos 40 dólares por ser parte de este grupo, la muralla es demasiado grande como para no separar lo feo que se ve todo hacia afuera del sentido que cobra todo esto hacia dentro de la historia. Son dos cosas que lice y llanamente no se pueden separar la una de la otra. Por otro lado, y ya yendo hacia el lado más superficial, también es cierto que los jugadores, sobre todo hombres, buscan personajes con un nivel elevado y bastante irreal de belleza canónica. No sé si alguien de Firewalk se preguntó el porqué de la existencia de tanto cosplay de diva de Overwatch versus las posibilidades tremendamente limitadas de hacer algo respecto al roster de Concord. Hay quienes dicen que incluso lograron romper la rule 34 de internet, y yo no sé si se imaginan o si estamos como pensando en lo complicado que es lograr eso, pero parece que lo lograron. Y como esto ya es un mal de nunca acabar, ¿era completamente necesario añadir pronombres a los personajes? Cosas como las anteriormente descritas en otros contextos la verdad es que me harían lo mismo, pero me sorprende lo poco y nada que la industria de los videojuegos parece conocer al gamer promedio que juega justamente los juegos que están desarrollando. De pronto, entre tanto discurso político solapado, lo mejor es ir a las raíces y preocuparse de darnos una buena experiencia de juego a un precio razonable, cosa que parece ser bastante extraña en estos tiempos y la verdad es que no entiendo por qué. Yo logro entender que Concord estuvo pensado para hacer un juego de larga aplicación con contenido mensual o semanal que iba a durar años. Sin embargo, la ejecución torpe que tuvo todo esto terminó por decantar en la noticia que leímos este martes 3 de septiembre de 2024. A un par de semanas de su lanzamiento en multiplataforma, PlayStation sacó un comunicado diciendo que el juego cesaría sus operaciones el día viernes 6 y que las devoluciones del dinero de las ediciones digitales comenzarían dentro de los próximos días, al igual que para las ediciones físicas. A modo de curiosidad, solamente 12 jugadores lograron sacar el platino a este juego, y es que el fiasco fue tan grande que el pic de uso en su versión retail fue de 697 usuarios simultáneos, número que no se acerca ni a los pies de los 2388 que tuvo en su versión beta en julio de 2024. Y de ahí no pasó, y no pasará jamás. ¿Qué crees que falló en el lanzamiento de Concord? ¿Fueron sus personajes, su historia irrelevante, el precio o no entender el público al cual estaba llegando? Déjame saberlo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo por ahí. Nos vemos en la próxima, ojalá con una historia un poquito más bonita que esta. ¡Suscríbete al canal!